CANTINERO Seguir tratando de acabar con mi tristeza Entre canciones, vino y humo de cigarros Me estoy quedando sin honor y sin fortuna Nada consigo con pasármela llorando Mientras la ingrata de mi amor se está burlando Ya estuvo bien, hay que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez esos recuerdos Ya estuvo bien, de ese cariño hay que olvidarse Que vaya al diablo, la que nunca me ha querido Ya estuvo bien, dame mi cuenta CANTINERO Y de una vez me das también la caminera De aquí pa'l real ni un trago más Yo te lo juro, que esa mujer no se merece Que la quiera Ya estuvo bien, hay que ser hombre y aguantarse Y sacudirse de una vez esos recuerdos Ya estuvo bien, de ese cariño hay que olvidarse Que vaya al diablo, la que nunca me ha querido Ya estuvo bien, dame mi cuenta CANTINERO Y de una vez me das también la caminera De aquí pa'l real ni un trago más Yo te lo juro, que esa mujer no se merece Que la quiera